Amigos, compartimos a esta hora importante información. Nos trasladamos a la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana en el Paraíso, donde el General de Brigada Sergio Rivero, comandante de la Guardia del Pueblo, ofrece información a propósito de la aprehensión de cuatro personas con material para armar guarimbas. Escuchemos. El día de hoy, primero de junio, queremos informar al país la detención de cuatro ciudadanos entre ellos un adolescente de 17 años de edad, quienes pretendían infiltrarse en la marcha convocada por el gremio estudiantil para el día de hoy, denominada la Gran Marcha de los Valientes. Esta marcha tenía previsto salir desde las inmediaciones de la Academia Teo Capriles, ubicada en Macaracuay, hasta las adyacencias de la Plaza Alfredo Sadel, en la Mercedes. Es por ello que en el dispositivo de seguridad planteado para el día de hoy por los diferentes organismos de seguridad del Estado, convocamos un dispositivo de cierre para proteger esta marcha y fueron detectados estos cuatro ciudadanos pretendiendo infiltrarse en la marcha con un sinnúmero de equipos empleados para las acciones de guarimbas, como ya bien lo conoce todo el país. He de hacer notar que esta marcha era convocada por el sector estudiantil en repudio de los detenidos. Las detenciones realizadas por los organismos de seguridad del Estado presuntas torturas y algunos golpeados, pero queremos hacer ver a la colectividad nacional de que los organismos de seguridad del Estado detenemos a estos individuos infiltrados que se involucran en estas marchas con la finalidad de alterar el orden público. Se pueden ver que estos detenidos tenían aproximadamente 11 calcomanías con diferentes mensajes desestabilizadoras. Tenían máscaras antigas con maloque, una serie de sustancias químicas que le introducen a los filtros de esta máscara antigas para repeler la acción de los gases lacrimógenos. Asimismo, guantes de carnaza, con los cuales ya sabemos que proceden a devolverle las bombas lacrimógenas lanzadas por los organismos de seguridad del Estado y un tubo, un tubo fabricado de manera artesanal con el cual estas personas lanzan o disparan los artefactos pirotécnicos o los cohetones en contra de los organismos de seguridad del Estado. Estas personas infiltradas en esta marcha en el día de hoy que convocó aproximadamente unos 250 estudiantes quienes iban con bandera pretendían alterar el orden a lo largo de todo el desplazamiento cosa que no pudieron lograr en virtud de la eficiencia del cordón de seguridad y del dispositivo de seguridad planteado por los organismos de seguridad del Estado. Asimismo, hacemos ver a toda la colectividad nacional que posteriormente a la detención de estos ciudadanos se les garantizaron sus derechos constitucionales establecidos en la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela y también el derecho a la comunicación, el derecho a la salud se les va a practicar un examen médico forense también se les garantizó el derecho a la comunicación ya que ya se comunicaron con sus familiares y el derecho a la alimentación. De esta manera van a ser puestos a la orden del Ministerio Público específicamente la Fiscalía 32 y la Fiscalía 111 que es la Fiscalía o la Representación Fiscal que tiene responsabilidad en materia del adolescente para que se realice el procedimiento penal de rigor. Queremos manifestar nuestra inquebrantable voluntad de garantizarle al pueblo de Venezuela garantizarle al pueblo de la ciudad capital la permanencia y la garantía de los derechos fundamentales del libre tránsito a todos los ciudadanos que ya repudian este tipo de manifestaciones el libre tránsito a las personas que deambulan por estas principales avenidas del país y que este tipo de actividades de Guarimba ya son página muerta en el territorio nacional ya que como lo ha anunciado nuestro comandante en fin, presidente, el golpe ya fracasó. Amigos, información a esta hora que nos aporta Sergio Rivero, comandante de la Guardia del Pueblo nos ha informado acerca de la detención de cuatro personas que estaban en una marcha opositora convocada para hoy en la ciudad capital que fueron detenidas portando materiales para generar violencia en las calles de la capital ha informado el comandante Sergio Rivero que serán puestos a la orden de las autoridades venezolanas.